Concluyó este viernes el conocimiento de un recurso de amparo interpuesto por los trabajadores unidos de Baric, Pueblo Viejo, que busca obligar a la empresa minera a respetar la libertad sindical. Nuestro compañero Dauris Reyes nos amplía la siguiente información. Vamos a ver. Tras varias horas de audiencia, la jueza Magdalena Payano se reservó el fallo de dicho caso, mientras que el cuerpo de abogados de su trabajo, así como los empleados de la minera, mantienen la esperanza de que la justicia les favorezca. Nosotros lo que esperamos es que se reconozca el derecho del sindicato a existir y a tener trabajadores afiliados, tal y como lo prevé la Constitución de la República, la libertad sindical. Como sindicato estamos dispuestos a llegar donde la empresa quiera llegar con nosotros. Tenemos toda la ley, los trabajadores, los abogados, todo lo que la ley manda que un sindicato tenga para poder exigir ante la empresa los derechos fundamentales que necesitan tener los trabajadores para estar en un ambiente laboral en paz. El fallo fue reservado por el juzgado de trabajo de este Distrito Judicial para el día 29 del corriente mes, desde la provincia Sánchez Ramírez, Gauri Reyes, NCDN.